los días de la vida son más bonitos cuando nos topamos con personalidades realmente mágicas porque para mí eso es lo que es cintia viteri mucho más allá de ser la gran alcaldesa de la ciudad de guayaquil es una mujer que tiene una vibra realmente maravillosa así que mi querida cintia cómo está bien gracias a dios gracias a dios muy bien siguiendo todos tus vídeos de los ejercicios de que me encantó me encantó y el cambio que diste también espectacular y con ese punto quiero comenzar sin te hizo una encuesta en esta encuesta estaba incluido mi esposo el manaba qué es lo que cuando yo tengo cinta viteri que es lo primero que se te viene a la mente y todos consiguieron en la palabra libertad es un alma libre que es un alma libre es una mujer que yo veo y que si le gusta algo lo hace si no simplemente no lo hace y ahí va mi primera pregunta por así decirlo en qué momento se marca un antes y un después en la vida de cinta viteri que la vemos ahora súper jovial por así decirlo no tan acartonada como la asambleísta como la diputada que fue su momento en el congreso que marcó este antes y después el cobi la pandemia y la muerte de carlos morales que fue en la misma época veía morir todos los días personas diez mil más de diez mil personas en guayaquil y de repente carlos luís estaba vivo un día y el día siguiente murió entonces yo dije yo quiero vivir quiero vivir como yo quiero lo que me haga feliz toda la vida quise tener tatuajes en los brazos hasta cuando iba a esperar yo voy a cumplir 57 ahora en noviembre dime hay edad para poder hacer lo que tú quieres entonces este fue el primero que me hice y me lo hice por pandemia mira es un tigre sí correcto porque yo quería verlo y sentirme así de fuerte en medio de todas las llamadas de levanta personas que las dejaban en las calles que se nos morían nuestros mismos este empleo municipales que el gobierno nos abandonó que cerraron guayaquil yo lo veía y quería sentirme así entonces ese fue para mí un antes y un después el kobe y simultáneamente la muerte de carlos morales yo dije ahora en adelante soy yo me visto como yo quiero y hago lo que yo quiero porque no me disfrazo de la alcaldesa no me disfrazo de jaime nevoto no me disfrazo de león febre cordero yo soy yo y si la gente me ve con pantalón roto con esos que me encanta por cierto hola unas faldas que me encantan que son largotas y de tul me fascina eso es lo que me gusta y dejé de usar tacos que me dolían tanto el cuerpo usando tacos y los cambié por zapatos de lona y me ponía zapatos de lona con cualquier cosa con vestidos con faldas elegantes con lo que sea zapatos de lona tuvo la oportunidad de demostrarse tal y como es si tuviera que graficarlo en un tatuaje cuál sería una línea así como la gente ponen cuando estás muerta cuando se te acaba el monitor y sale una línea así es una vida plana remontémonos a sus 15 años ya su hermano yul sí ese fue un antes y un después de toda mi vida el resto de mi vida un antes y un después del resto de mi vida como vieron como familia ese momento ciencia la vivimos como lo vimos hasta el día de hoy yo sigo soñando todos los días no todos los días pero sigo soñando hasta el día de hoy con mi hermano y cuando amanece ese día no es un buen día no es un buen día no un buen día porque los recuerdos se agolpan porque a veces tienes terror de no volverlo a ver si que hay más allá de la muerte yo soy católica creo en dios pero que hay más allá de la muerte nadie los vivos no lo sabemos entonces mi terror es no volverlo a ver más el día que me vaya y si no lo encuentro y si no lo veo él tenía 17 años sólo 17 años el día que se fue era mi hermano mayor y yo quedé de hermana mayor de mis otras dos hermanas y yo recuerdo que empecé a estar a vestirme con sus camisas con sus correas y tratar de asumir el puesto que él había dejado el de protectora de los que quedaban mis padres en esas circunstancias se separaron de una ruptura después volvieron pero fue un año dos años muy difíciles de ausencias de culpas de dolores mi madre no volvió a hacer la misma nunca más ni la familia nadie nunca nunca una madre una madre queda mutilada para siempre alguien dijo alguna vez que hasta que todos tienen nombre el que pierde al marido es una viuda el que pierde a los padres de un huérfano como denomina una madre que pierda tenemos no tenemos no no tenemos porque no hay definición del dolor que puede causar una madre eso entonces de ahí a los 16 me enteré por mi mamá que estaba esperando un bebé porque lo adivinó yo no tenía ahí llegó yo ana llegó mi hija que pensaba en todo este lío que que creen que para mí todo eso fue como un vendaval pero le agradezco a dios mil veces porque ahora tengo a mi hija frente a frente va a cumplir 40 años y todo valió la pena los pies a la tierra como le dijo su mamá está embarazada que yo yo recuerdo tanto que entré a la cocina y estaba haciendo creo que un jugo de naranja las madres son ahora que entonces yo no no tenía idea de verdad y ella me miró y miró y me dijo tú estás embarazada y yo que y ella me llevó al médico y de ahí empezó mi embarazo medio rubiola a los dos meses el médico me dijo que tenía que abortar no lo quise hacer mi mamá me apoyó muchísimo me dijo que si mi hija nacía con todo eso que dijeron que iban a ser que ciega que sorda que el corazón que todo eso que ella me iba a ayudar que yo no me preocupara que iba a estar conmigo entonces mamá era el árbol al cual yo me abrazaba todos los días y nació mi hija perfecta con la bendición de dios y ahora tiene tres hijas que locura como se pasa el tiempo cintia tengo seis nietos un pedazo llena de vitalidad alcaldesa no se de todo menos en tiempos de com y más y más o tenía cuánto tiempo en la alcaldía cuando llegó todo este vendaval de la pandemia o sea yo yo me posesioné y vino el primer paro nacional en octubre me acuerdo cuando todos quieren entrar en guayaquil y todos quieren entrar en guayaquil en octubre y de ahí en inmediatamente en marzo pandemia tres seis horas olas de pandemia y el otro paro y la ola de violencia desatada en la ciudad de guayaquil yo creo que han sido los tres años más intensos que ha vivido esta ciudad y que ha vivido todo mi equipo junto a mí en la alcaldía se consultó en algún en algún momento dentro de su soledad cintia que hiciste porque estás aquí en alcaldía muchas veces sabes que lo que pensé es cuando yo iba a ir ya era candidata y gané dije tuve dos grandes antecesores la mesa está puesta guayaquil está en marcha me toca hacer más cosas para que siga estando mejor pero jamás me imaginé que iba a tener que buscar desde los frigoríficos donde la gente tenía que acumularse uno tras otro jamás me imaginé que íbamos a poder levantar un hospital como el bicentenario en 36 días jamás me imaginé que todos los días recibía reportes a mi celular de cuántas muertes habían pero jamás me imaginé tampoco que iba a contar con el mejor de los grupos todas las situaciones cintia que usted ha vivido a lo largo de su vida seguramente es lo que alimenta en ese tigre que usted tiene ahí y me quiero centrar en un punto que capaz muchas madres nos ha tocado que es que nuestros hijos sean felices y me quiero centrar en usted quien cree mi reni renata en el reni que usted diría hasta el fin del mundo para verla feliz ella siempre que hablamos le digo hasta dónde vamos hasta el fin del mundo como ha sido el viaje junto a renas desde los nueve años y ahora tiene 21 va próxima a cumplir 22 y llegó el momento en que alcanzamos el fin del mundo todos los médicos psiquiatras en este país me decían quito quito me decían guayaquil guayaquil psicólogos medicinas tratamientos todo 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 y mi hija seguía metida en un mundo tan oscuro tan oscuro que lo reflejaba en lo que escribía de ahí salió su libro y en lo que pintaba también y era el poder sostenerla todos los días y lograr que viva un día más como no quebrarse no sólo eso gaby tú sabes lo que es oír a tu hija decir que no quiere vivir que pedirte permiso para eso no me retengas mamá no me retengas déjame ir este la abrazada le decía tú te vas y yo voy contigo tú dices que me amas tú quieres que me vaya decía no mamá no entonces hazlo por mí resiste por mí yo tú te vas hijita dios sabe porque lo sabe que no estoy preparada para eso que me iría el segundo detrás de ti al segundo y rápido sin pensarlo no podría tragar ni ni una boca nada de aire más si tú no estás y los días eran fueron años muy duros hasta encontrar al fin la solución que quiero traer a guayaquil ese es mi nuevo plan te emocionas al hablar no sabe mi roja me llama y me cuenta planes de estudiar de irse a estudiar fuera de ya no no la veo llorar quiere vivir ahora habla de vivir ella llegó a llamar hasta el 911 cuando yo no estuve cuando estaba trabajando y ella se había quedado en la casa a pedir auxilio al 911 y tú sabes lo que es que después porque la política es sucia si es sucia la política los malos políticos porque hay políticos buenos hay gente que se dedica a servir tú sabes lo que es que hayan interceptado esa llamada y que alguien te la ponga sobre la mesa y ponga play y que tú escuches en manos de alguien a tu hija decir ayúdenme no quiero vivir y todo eso y que lo que estaba rodando eso esa llamada 911 en varios teléfonos eso no se hace cuando lo oí me quedé en la mesa sin pensar en nada sin yo sabía de la llamada porque cuando llegué inmediatamente pero cuando oía que la tenían otras personas la llamada 911 porque me imagino que fue porque se la pasaron a mi hija yo pedí que se la pasaran al mail de mi otra hija e interceptaron su mail y de ahí bajaron la llamada y de esas son cosas como que te dan trompones en la cara y de que tanto caer y tanto tanto recibir terminas volviéndote como como de hierro entonces para mí ser mamá es el plan de dios para mí que para mí no hay más plan ser mamá y por eso en la alcaldía yo veo todo como eso como hijos claro todos somos sus hijos mamá aunque me sentía los chicos del futuro sin drogas tía cintia ahora vamos a cambiar totalmente de tema vamos al matrimonio más comentado de la vida dios mío tremendo vestido cintia usted sí que está en lo re enamorada la veo los dos juntos un cuadro al frente pero dice el mejor cuadro de bien en cuál es que está totalmente en lo bueno él es un ser se ame sincera sí un hombre espectacular y hablamos el mismo lenguaje porque él está igual todos los días conmigo antes de ser pareja él se dedicaba a acto toda la campaña del municipio como tal ahora tuve que despedirlo de un año nada pues ya ya no podía seguir trabajando de hace más de un año este y pero ahora lo tengo gratis y veinticuatro siete y veinticuatro siete y qué es miren cómo se sonroja se da cuenta se sonroja él siempre tiene planes yo soy ¿cuál es el que más le gusta? más bien una mujer más como aburrida se podría decir ya él en cambio tiene planes todos los días que la cita arriba que vamos hoy día a comprar pinturas que vamos a hacer un cuadro que ahora tenemos las velas que ahora tenemos todos los días planes entonces ¡lindo! pero ya no más está cansada lindo me encanta la última vez el domingo pasado pintamos un cuadro mitad él mitad yo lo vi la de él toda paz pues no las nubes, cielos, las paredes el mío como dijo alguien parecían las casitas del cerro estaba pintadita a mí yo porque no me gusta dejar espacios vacíos entonces ojos, manchas, pero yo no sé pintar y me ponen a pintar a estas alturas pero disfruta el momento disfruta el momento dice que cocina rico cocina muy bien es el perfecto ama de casa amo de casa ¿cuál es el plato que mejor le sale? no sé hace de todo hace parrilladas, hace biches hace de todo y es un gran anfitrión nada de eso soy yo usted no cocina es verdad yo no sé cocinar y se encarga de toda la casa de todo de que todo funcione de que haya la comida de que todo esté limpio de que los perros de todo entonces yo ya llego a la casa si el esposo de la alcaldesa lo hace con orgullo ¿quién eres tú para no hacerlo? a ver a ver el vestido de su matrimonio mi hermanita Pinky se encargó de eso ella siempre se encarga ¿cómo recibe Cintia estos? oye me casaron hasta ahorita ayer le dije oye tú me casaste de repente ya estaba en arrodillado de repente ya tenía un niño en la mano que por cierto no lo traje ¿qué? tranquila me olvidé yo me lo acabo de quitar también me olvidé y de repente ya estaba en el vestido la novia yo no me preocupé de nada solo el vestido de ahí de nada y no me quería decir ni siquiera dónde era porque yo siempre decía ¿me está hablando en serio? nunca, nunca me dijo nada yo siempre dije yo quiero una bonita de Disney si ya me voy a casar quiero Disney yo amo Disney y la película de Disney sí, 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 sí y cuando llegué era todo de Disney era maravilloso llegué todo fue una sorpresa yo lo único que tuve que hacer es que mi hija me compró los zapatos y mi hermanita se encargó del vestido y nada más llegué y ya estaba de repente firmando un papel y tomándose la foto Cintia es la que llega a su casa y dice vamos a abrir el Instagram uy ese comentario le voy a contestar no, no, mejor no le contesto este comentario mira mi amor lo que han puesto es de las que se sienta a ver las redes ¿sabes por qué? Instagram y Facebook lo más Twitter no Twitter es un vertedero de veneno realmente este Instagram y Facebook me gusta más ¿por qué? porque me dicen lo que necesitan yo quiero venga acá acá hace falta el parque acá no sé qué acá falta la cancha ponga cámaras de seguridad guayaquil se convirtió de repente en un gobierno como que si fuera un gobierno nacional de verdad bueno entonces ve los mensajes veo pongo like contesto por ahí me dicen me hacen bromas y le contesto ja 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 la otra vez me pusieron ¿cuánto calza? me dijeron alcaldesa ¿por qué? no sé yo calzo ocho y medio pero está bien claro bueno pero ahí me río y los comentarios malos sigo 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 mira eso es así y entre más tu vida es expuesta tienes cosas buenas y malas y casi siempre la gente habla de lo que tiene su corazón ¿cuál es el momento perfecto para no hablar de política? apenas salgo del municipio ya llego a mi casa y no quiero hablar de política nada nada de nada nada de nada quiero ir a ver a mis perros ya tengo seis en la casa quiero mis hijos no están ahorita en la casa estamos con Carlos y yo nada más y ver mis libros yo arreglo y desarreglo arreglo y desarreglo y eso es otra terapia ajá saco todos los cajones y vuelvo a armar todos los cajones saco todos los libros y vuelvo a armar todos los libros tengo en la casa cuatro bibliotecas este y cada una va por temas y por tamaño de libros entonces como soy medio temática aquí me dice libros mujeres allá libros de filosofía acá libros de política acá libros de biografías acá estás un experto de libros ¿qué libro le recomendaría? voy a tener una librería me encantaría voy a gastar ya mi proyecto ¿qué libro le recomendaría a Guillermo Lazo? yo no soy quien para recomendarle yo creo que él debe buscar su camino tal vez pero como pana mírale esto como pana como pana como ganar amigos me siento encantada ¿qué libro le recomendaría a Jaime Nebot? se ha leído creo que todos pero yo le regalé tres últimamente ya hace dos días el otro Einstein que me encanta que es la mujer de Einstein y toda su vida y lo fabulosa que fue ella también como científica y como tuvo que hacerse de lado por su marido que era qué locura de ella de ella se divorció y después se casó con una prima de él este le di el el nuevo zar que es sobre este Rusia y le di un tercero entonces ya no ha habido recomendaciones ya no no hay hay varios libros a Juan Carlos a ver a él le daría aunque ella se lo ha leído mucho y es uno de mis libros preferidos el arte de la guerra me fascina lo tengo en todas las versiones todas las ediciones que salen en todas las versiones el arte de la guerra ok a Juan Carlos un animal acorralado peleará hasta morir como no más un hombre si se ve acorralado por todo lado entonces lo más peligroso es cuando ya no tienes nada que perder ahí te vuelves más peligroso que nunca claro a Juan Carlos si le soy picarona se ríe a chuta madre ahí si me pones en un que él le gusta él es creativo le he regalado el libro sobre sobre ese ámbito sobre publicidad pero eso a mí me aburren este le diera biografía de Abraham Lincoln ¿por qué? me encanta ¿por qué? porque le va a fascinar ver como un chico de la pobreza absoluta salió para ser el presidente de Estados Unidos recordado hasta el día de hoy pero que recorría kilómetros caminando para poder trabajar en una hacienda para que el dueño de esa hacienda le preste un libro para poderlo leer ese era su pago permitir leer y es una historia fascinante la de Abraham Lincoln me fascina es una historia fascinante un hombre realmente impactante a su hija Reni Renata ay a mi hija a Reni a ella le vivo dando libros también a como evitar las preocupaciones de la vida diaria también es de Dile Cambridge es hermoso ese libro yo lo leí cuando tenía 16 15 años cuando murió mi hermano mi querida Cintia gracias por haber venido la verdad que la hemos pasado fantástico un aplauso por favor para Cintia a todos me encanta nunca pierdo su esencia gracias una mujer maravillosa que aprendemos todos ustedes muchas gracias yo creo que es el poder femenino guayaco que necesitábamos porque siempre es el guayaco el macho pero necesitamos que alguien refleje también la garra femenina guayaquileña y eso es importantísimo si es importante también poder distraerse con momentos como este ya me hiciste olvidar de todo el mangelio que tuve hoy día en la oficina ay que bien me deben todos y la última pregunta que no puedo dejar de hacerla Cintia Viteri que volvería a decir que es más fácil cambiar de marido que de partido ah me encanta nunca cambien cuántos cuántos años tengo de partido 30 30 años 30 años en el hijo perdido más que cualquiera de mi matrimonio es verdad eso like gracias Cintia desde Tinta Café días de la vida y y y y y y y y y